Para comenzar, les vamos a dar una breve introducción de la historia de las derivadas. Esta comenzó a plantearse en la época clásica de la antigua Grecia, pero no se encontraron métodos sistemáticos de resolución hasta 20 siglos después, en el siglo XVII, por Newton y Leibniz. Newton llegó al concepto de derivada estudiando las tangentes. Fue en el año de 1666 cuando propuso la teoría de la gravitación universal y el cálculo diferencial, cuando propuso el concepto de derivada. Leibniz llegó al concepto de derivada estudiando la velocidad de un móvil. Para él, la derivada mantuvo un carácter geométrico y trató a la derivada como un cociente incremental y no como una velocidad. A continuación, les explicaremos un par de ejercicios para derivar el coseno de un ángulo. Para derivar esta función, tenemos que utilizar esta fórmula, donde u es el ángulo que tiene valor de 13x. Entonces, quedaría u igual a 13x. Y la derivada de 13x sería igual a u' igual a 13. Porque sabemos que la derivada de cualquier número multiplicado por x es el número solo. Y ya teniendo los valores, los podemos sustituir en la fórmula, que sería y' igual a menos seno de 13x, que es u, que es el valor, por u derivada que es 13. Lo ponemos en paréntesis el 13 porque sabemos que va a multiplicar a todo lo que está dentro. Y el resultado sería y derivada igual a menos 13 seno 13x. Cuando una función trigonométrica tiene un número aquí, significa que toda esta función está elevada a esa potencia. Por lo tanto, la podríamos poner de esta manera. Y es igual a 5 coseno de x al cubo. Recordemos que cuando una función está elevada a una potencia, es necesario utilizar esta fórmula. Nos vamos a basar en esta parte para hacer el seguimiento de esto y que no haya confusión con las literales. Donde podemos decir que u es esta parte del ángulo y n es el exponente, que vendría siendo el 3. A la hora de sustituirlo en la fórmula, entonces diríamos el exponente va a multiplicar a esta parte de la fórmula. Sería y' es igual a 15 por el coseno de x. Elevado a el exponente menos 1, que sería 3 menos 1, igual a 2. Todo esto elevado al cuadrado. Después sería multiplicarlo por la derivada del ángulo. El ángulo en este caso pues es coseno. Y aquí es donde vamos a utilizar la fórmula mencionada en el ejercicio anterior. Entonces sustituimos. Sería multiplicar por menos seno de u, que vendría siendo la x, por la derivada de x. Sabemos que cuando un número está multiplicado por x, el resultado de la derivada es el número solo. Aquí pues no se ve el 1, pero sabemos que está ahí. Entonces sería multiplicarlo por 1. Ya para finalizar, vamos a hacer la multiplicación del 1 por menos seno de x. Quedaría como resultado menos seno de x. Como quien dice, el número lo eliminamos de esta parte. Y para eliminar estos corchetes, tendríamos que multiplicar el 1 imaginario que queda aquí por el 15 que está en la otra parte de la función. Nos quedaría entonces, y derivada es igual a menos 15 por el coseno de x. Recordemos que este 2 se puede poner aquí junto de la s. Y de este lado quedaría seno de x. Y este sería el resultado de la derivada de y de esta función. Gracias. Yaires Michel Y stores Gracias por ver el video.